Las autoridades de la Secretaría de Seguridad recibieron hoy la recepción de propuestas de cuatro empresas que fueron precalificadas para realizar el diseño y construcción de lo que serán las nuevas instalaciones de la Academia Nacional de Policía. Fomentando la transparencia empieza el proceso de licitación, de apertura de lo que va a ser la construcción de las nuevas y modernas instalaciones de la Academia Nacional de Policía. Un complejo en el cual se va a construir en Amarateca y el día de hoy han participado varias empresas, por lo que este proceso empieza el día de hoy. Una vez se abran las ofertas, estas son analizadas por un equipo técnico para que puedan determinar quién presenta la mejor oferta y los mejores parámetros de acuerdo a las especificaciones técnicas que presentó este proceso de licitación. Bueno, es una inversión millonaria, se tiene estipulado contar con fondos del BID, con fondos propios de la Secretaría de Seguridad. Las obras de edificación del nuevo campus de la ANAPO están programadas para dar inicio el próximo año, proyecto que permitirá brindar las condiciones y herramientas necesarias para garantizar el efectivo desempeño de los futuros servidores de la patria. Parte del proceso de fortalecimiento institucional es tener edificios con condiciones modernas que permita que los estudiantes que ingresan a nuestra institución puedan estar en lugares modernos, que tengan todos los estándares psicopedagógicos para que ellos puedan recibir sus clases y que tengan una formación en valores como es la formación integral que tiene nuestra institución. Las modernas instalaciones tendrán capacidad para albergar unas 900 personas entre personal administrativo, estudiantes y de seguridad. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.